Es un insulto para una bandera que representa a todos los ciudadanos vascos, que todos los vascos que pensemos como pensemos la tenemos como nuestra bandera y yo lo que exijo también es una rectificación por parte de la organización del festival. También quería deciros que me he puesto en contacto con la eurodiputada socialista Ider Gardia Zabal y le he pedido que se dirija al Comité de las Regiones, a la Comisión Europea, para exigir también que estos a su vez defiendan lo que es una bandera oficial de una región europea y que tiene derecho a exhibirse donde sea. Al mismo tiempo también yo haría un llamamiento a la libertad. Quiero decir que las banderas son expresiones y por lo tanto no debería de cercenarse la libertad de expresión.